Y sobre todo por esta zona de ahí, ya sabes que el turismo valenciano es muy fuerte. Eso será, si no pasa nada, a partir de mañana. Y estas son las medidas de seguridad y de higiene que están tomando en todos los hoteles, no solo de Aragón, sino de España. Como por ejemplo, Ana, para entrar aquí... Pues primero, eso es, desinfectar bien los pies para entrar. Muy bien, Álvaro. Muy bien. Ahora, por aquí... ¿Ya podemos entrar? Podemos entrar, pero antes te tenemos que tomar a temperatura, claro. A ver... Vamos a ver, 36, ahora ya si quieres bienvenido, Álvaro. Muy bien, muchas gracias. Vamos, por aquí te damos la llavecica. Bueno, veo...